Comunidad Educativa de la Escuela Normal Mirra Mairena Guadamuz conmemoró un año más del tránsito a la inmortalidad del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. A través de conversatorio, de cantar, de música revolucionaria, de manera y recordar siempre el pensamiento a través de video. Y siempre se está tratando pues con los estudiantes de que conozcan esa parte de la historia, verdad, porque marcó la historia en nuestra Nicaragua. Estos espacios permiten que los futuros maestros conozcan más sobre la vida del comandante eterno. Es muy importante, verdad, la vida de él conocerla sobre todo, porque la vida de él fue muy comprometida con la patria. Igual a nosotros nos ayuda bastante a motivarnos, verdad, a fortalecernos ese conocimiento para poder transformar, verdad, a niños, a ayudar a niños. Creo que es de mucho provecho que las escuelas normales promuevan estas actividades en conjunto con los estudiantes para poder fomentar lo que es la cultura que promovía alguien como es el comandante Hugo Chávez. Es muy importante porque así como nosotros como futuros docentes nos ayuda, nos va a ayudar a ir a nuestras escuelas, a educarles a los niños a las primeras. En todos los centros educativos de Esteli realizaron actividades recordando al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.